Bueno, antes que todo, felicitaciones de parte de Nicolai. Bueno, ¿qué hay en el sentimiento en esta noche? Muy lindo, muy lindo todo, muy lindo. Pedro, ¿viste que fuimos a buscar el dioro del papá? Bueno, comentanos, en este momento, ¿cómo está la carrera de tu hijo? ¿Dónde anda? ¿Y si él ya está enterado de eso? Mirá, sí, no creo que esté enterado, se va a enterar dentro de un rato. Valdemar, mande un mensaje, lo llame, pero bueno, muy feliz, como dijo en el mail que mandó hoy, imprimilo y llévaselo para que lo lean, llévalo a Pedro, que es el primer barrocito que tiene, me dice, a lo mejor te traes un premio, por lo menos el de fútbol, que lo reciba él, así que esto es una alegría muy grande podernos llevar el dioro. Así que, doble alegría. Doble alegría, sí. Bueno, felicitaciones y buen año. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.